Es una realidad muy dura para ambas partes. Es muy dura para los transportistas porque la realidad es que con 15 bolívares todos sabemos cuánto cuesta un caucho en Venezuela, todos sabemos cuánto cuestan los lubricantes en Venezuela, si es que se consiguen, todos sabemos cuánto cuesta arreglar un motor o lo difícil que es conseguir un repuesto y cuando se consigue cuánto cuesta. Creo que incluso 15 bolívares puede quedarse corto para la realidad que tiene nuestro transportista, no solamente en nuestro estado, sino en el país. Pero también es una realidad muy dura para el pueblo venezolano, que es un pueblo que está abatido por la crisis económica que vivimos en nuestro país. Es una decisión, no es satisfactoria para ningún sector, por lo que aquí he explicado, pero que estamos haciéndolo cumpliendo con lo que se decretó a nivel nacional, el decreto que se dictó en Gaceta Oficial número 6172 de febrero de este año, donde se decreta el aumento del pasaje a nivel nacional para todas las rutas suburbanas y cumpliendo con el decreto nacional, con el decreto que ha dado el gobierno nacional. Y nosotros de forma muy seria y responsable hemos cumplido con todas las etapas, con la consulta pública, hemos cumplido con todos los estudios que deben hacerse en estos casos desde nuestra División de Vialidad y Transporte, y bueno, el aumento está dado a partir de mañana miércoles, de 15 bolívares el pasaje, y nosotros simplemente no estamos inventando nada, ni es una decisión de la alcaldía del municipio de San Cristóbal, ni es una decisión de la alcaldesa. Es una decisión que tomó el Ejecutivo Nacional, es una decisión que tomó el Gobierno Nacional, en la Gaceta Oficial 6172 del mes de febrero, y en la cual estamos la obligación, todos los gobiernos municipales, de acatar lo que ya está legalizado por el Gobierno Nacional. Bueno, para los estudiantes, tengo entendido, le han dicho a nuestra Secretaria de Gobierno, la doctora Sonia Mertina, que ellos vienen en apoyo y en representación a las comunidades. Creo que, en caso de que vengan ellos a reclamar directamente por el aumento del pasaje, pues no tienen ningún tipo de argumentación, porque los estudiantes todos sabemos que tienen el pasaje subsidiado, el Gobierno Nacional paga el pasaje estudiantil, y para ellos se mantiene la misma tarifa que han pagado. No hay aumento para la tarifa estudiantil. Bueno, por parte de la alcaldía no está estipulado ningún otro aumento. Nosotros, repito, en conjunto con los sectores involucrados, el sindicato de transporte, las comunidades, los estudiantes, todos quienes hacen vida en nuestro municipio, simplemente pues se da esta discusión cumpliendo con un decreto nacional. Si el Gobierno, el Ejecutivo Nacional, nuevamente da un decreto de aumento, pues nosotros tendremos que cumplir lo que está establecido en la ley, y lo que está en Gaceta Oficial, lo que es decretado por el Gobierno Nacional, pues es ley, es una responsabilidad bastante incómoda, y reitero lo que ya les he declarado. Es injusto para los transportistas, porque con 15 bolívares el pasaje no es suficiente para que ellos puedan cubrir con sus gastos operativos. Es injusto también para el pueblo venezolano, que vive y está sumido en la más grave crisis económica que hayamos podido vivir en nuestra historia, tener que, con un salario mínimo, pagar 15 bolívares cada vez que nos vayamos a subir a una unidad de transporte público, pero esa es la realidad, esa es la distorsión económica que vimos en Venezuela, que tengo que decirlo, no es precisamente responsabilidad de los gobiernos locales, es responsabilidad del Gobierno Nacional, y bueno, nosotros simplemente nos estamos apegando a lo que ya está hecho ley bajo el decreto de la Gaceta 6175 del Gobierno Nacional.